Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular los ceros de las funciones seno y coseno de variable compleja. O sea, vamos a encontrar todos los números complejos que anulan al seno y los números complejos que anulan al coseno. Vamos a empezar con el seno. Hay varias maneras de calcular estos valores. Una podría ser usar directamente la definición y otra es usando módulos. Entonces voy a mostrarles para el caso del seno cómo hacerlo con módulos y para el caso del coseno se los voy a mostrar con la definición. Entonces el seno de un número complejo es igual a 0 si y solo si el módulo del seno de z es igual a 0. Recuerden que el módulo de un número complejo es igual a 0 si solamente si ese número es el 0. O sea, solamente el 0 nos da como resultado que su módulo es 0. No hay ningún otro número complejo cuyo módulo sea 0 aparte del 0. Entonces eso es lo que estamos usando aquí. Ahora elevando ambos lados al cuadrado pues nos queda que esto se cumple si y solo si el módulo del seno de z al cuadrado vale 0. Pero ya calculamos en el vídeo anterior cómo es el módulo del seno de z al cuadrado. Hacemos que z sea igual a x más y por y y entonces lo que vimos en el vídeo anterior es que el módulo del seno de z es igual al seno cuadrado de x más el seno hiperbólico al cuadrado de y. Entonces lo sustituimos aquí y nos queda entonces esta suma de cuadrados igual a 0. Y vean que estos son números reales. Este número real al cuadrado más este número real al cuadrado es igual a 0. Y sabemos que cuando tenemos una suma de cuadrados igual a 0 eso es porque cada número es igual a 0. Es la única manera en la que la suma de dos números reales al cuadrado sea 0. Entonces aquí el seno de x debe ser 0 y el seno hiperbólico de y debe ser 0. Ambos deben ser 0 al mismo tiempo para que esta ecuación de aquí se cumpla. Si uno de ellos es distinto de 0 al elevarlo al cuadrado eso nos da una cantidad positiva y entonces esta ecuación de aquí no se puede cumplir para ese caso. Pero bueno en este caso entonces cada término debe ser igual a 0 y entonces son dos ecuaciones que hay que resolver. Y otra vez aquí hay que recordar cosas que aprendemos en cálculo 1. El seno hiperbólico de y es igual a 0 solamente para y igual a 0. Es el único valor que anula al seno hiperbólico. Y para el caso del seno de x hay un montón de valores que lo anulan. Son todos los múltiplos enteros de pi. Entonces x es igual a n por pi donde n es un número entero. Todos los múltiplos de pi son los que anulan al seno. Entonces ya tenemos cómo es x y cómo es y. Así que z es de la forma x más y por y. O sea n pi más y por 0. O sea directamente z es igual a n pi donde n es un número entero. Estos son los únicos valores complejos que anulan al seno de variable compleja. Es decir los mismos valores que anulaban al seno de variable real son los que siguen anulando al seno de variable compleja y no hay ningún otro número que lo anule. Es interesante esto porque uno podría pensar que hay otros números complejos que anulan al seno pero como vemos aquí no los hay. Solamente estos números reales de aquí son los que lo anulan. Bueno vamos a ver ahora cómo ocurre en el caso del coseno. Podríamos hacerlo también a partir de los módulos pero ahora lo voy a hacer con la definición para que vean que de esa manera también se puede resolver. Recordemos que el coseno de z lo definimos así con las exponenciales complejas. Entonces esto lo sustituimos aquí y nos queda esto de acá. El 2 que está dividiendo puede pasar multiplicando y 2 por 0 da 0. Entonces queda que esta suma de exponenciales debe ser 0. Ahora podemos multiplicar ambos lados por e elevado a iz. Del lado derecho e elevado a iz por 0 nos da 0 y del lado izquierdo esta exponencial con esta exponencial los exponentes se suman. Iz más iz nos da 2iz y este con este nos va a quedar iz menos iz que es 0. E elevado a 0 es 1 el que tenemos aquí. Ahora este 1 lo pasamos restando y entonces tenemos una igualdad entre dos números complejos. Vamos a calcular el módulo y el argumento de los números complejos. Entonces sea z igual a x más y por y. Sustituimos por aquí. Nos queda esto de acá. Hacemos las operaciones que da 2i x menos 2y igual a menos 1. Entonces ahora aquí recordamos cómo se calcula la exponencial de un número complejo. Esto es igual a la exponencial de la parte real por el coseno de la parte imaginaria más i seno de la parte imaginaria. En este caso vean que la parte real que es la que no tiene i es el menos 2y. Entonces va a quedar e elevado a menos 2y por el coseno de la parte imaginaria que es lo que acompaña a i. Entonces en este caso es 2x más i seno de 2x. Y esto debe ser igual a menos 1 pero para poder igualar estos números nos conviene escribir el menos 1 en su forma polar. Entonces lo escribimos en la forma polar que es el módulo de menos 1 que es 1 por el coseno de un argumento del menos 1 que es pi porque es un número real negativo. Entonces el ángulo que forma desde el eje x positivo es de 180 grados o sea pi radianes más i por el seno de pi. Si esta parte de aquí no la entendieron entonces los invito a que miren los vídeos anteriores de este curso de variable compleja específicamente el vídeo acerca de la forma polar de un número complejo. Ahí explico cómo obtener estas formas. Entonces tenemos aquí una igualdad entre números complejos en su forma polar. Podemos igualar los módulos. e a la menos 2y debe ser igual a 1. Y ahora vamos a igualar los argumentos. El argumento aquí es el 2x. El argumento aquí es pi. Entonces 2x debe ser igual a pi. Pero recuerden que debido a la periodicidad del coseno y del seno hay que sumarle un múltiplo de 2pi. Entonces por eso sumamos más 2npi donde n puede ser un número entero cualquiera. Entonces ya de aquí despejamos la y y la x. De aquí despejamos la y con ayuda del logaritmo. La exponencial pasa como logaritmo y el logaritmo de 1 es 0. O sea menos 2y debe ser igual a 0. El menos 2 pasa dividiendo. 0 entre menos 2 nos da 0. Así que y vale 0. Y para el caso de x el 2 pasa dividiendo a todo esto de aquí. Podemos ahora factorizar pi en el numerador y nos queda 2n más 1 por pi sobre 2. El 2n más 1 lo que representa es un número impar. Así que lo que tenemos aquí son los múltiplos impares de pi sobre 2 que ya sabíamos que anulaban al coseno de variable real pero vemos que también anulan al coseno de variable compleja. Entonces como z era igual a x más y y. Aquí colocamos la x y la y nos quedó 0. Entonces vemos que la parte imaginaria siempre es 0. Por lo tanto estos son los números que anulan al coseno. O sea exactamente los mismos que anulaban al coseno de variable real son los que anulan al coseno de variable compleja y ningún otro. Y entonces con eso ya calculamos los ceros tanto del seno como del coseno. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad muchas gracias por todo su apoyo y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.